Déjame tu escudo, déjame tu amor, bendito y desnudo Sé que quiero mucho más de mí, pero te asusto Cuando se desparecerá de un sol Te bailo, una bachadita pensando Con mi guarda en Chicago Más a ti tu pie yendo de mar Te sento, una bachadita lento Pedirtiéndome tu sesión Hasta que tus labios no del mar Más mami, pelo oscuro Júrate la pena con tu mano entre mi pierna Sabes que me tienes donde quieras Yo quiero mucho más de ti Y te aseguro Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo, una bachadita pensando Con mi guarda en Chicago Hasta que tu pie yendo de mar Te canto, una cha-cha-cha y un campo Desde que no estás dejando Hasta que el sol no brille mal Te bailo, una bachadita pensando Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo, una bachadita pensando Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo, una bachadita pensando Te bailo, una bachadita pensando Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo, una bachadita pensando Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo, una bachadita pensando Te bailo, una bachadita pensando Te bailo, una bachadita pensando